Hola, mi nombre es María Teresa Babón Villarreal, nací en Mexicali, soy cachanilla de hueso colorado. Mi papá es de Torrión, mi mamá de Monterrey y bueno, como muchas familias que llegan a Mexicali, toman agua del río y ya no se van. Te puedo decir que tuve una infancia muy feliz, jugando en la calle, corriendo descalzos, tomando agua de la llave, nunca nos enfermamos, muy buenos recuerdos. Mi mamá, empresaria, ya contaba con una maquiladora, la cual la inició en su casa, ya posteriormente fue creciendo. Cuando yo regresaba de la escuela, primero se hacía la tarea y el tiempo que sobraba, aparte de jugar, era trabajar en la fábrica. Trabajábamos, mis hermanos y yo, alrededor de dos horas al día. Era como mi mamá tenernos ahí para convivir y estar con sus hijos. Mi mamá me dijo, tú quieres algo, ve y consíguelo, pero para eso tienes que trabajar. Y eso fue lo que hice. A los 17 años tuve que asumir la responsabilidad de lo que era la fábrica y posteriormente el negocio. Yo no tuve vacaciones por bastantes años, porque era la etapa más fuerte de trabajo. Las etapas fuertes las hace uno. Pero mi mamá me decía, hoy vas a trabajar porque vas a lograr algo. Si lo logras, qué bueno. Y si no lo logras, hay que trabajar doblemente. Yo me crié y me formé siendo una mujer muy exigente para mí. Hace aproximadamente casi 20 años, mi mamá ya siendo empresaria, asistía al consejo de Cana Sintra. Y mi hermana también, Diana, asistían al consejo. Y pues yo venía porque como que no tenían dónde dejarme, ¿no? Entonces venía también. Cuando conozco la cámara, me gusta. Y me doy cuenta que los temas que se trataban en cámara, pues eran los temas que yo ya traía de la calle, de mi trabajo, de donde yo pasaba ya relativamente 24 horas del día. Y un día hablando con el director de Cana Sintra, le dije, ¿cómo puedo entrar a la cámara? Y se rió y me dijo, Tere, tu empresa ya está dentro de la cámara. Y me dijo, ah, me quedé muy conforme. Nunca pensé que a la vuelta de los años recibir una llamada de, en ese entonces, el presidente de Cana Sintra, que era Ángel Sáizar. Y me dice, Tere, te invito a formar parte de la mesa directiva de Cana Sintra. ¡Guau! Dije, qué padre, yo quiero. Y vine, vine a la primera junta. Y cuál fue mi sorpresa, que eran puros hombres y yo. Fue un reto verdaderamente muy fuerte enfrentarme con tantos empresarios. Estamos hablando de los empresarios grandes de aquí de Mexicali. Y tuve muy buen recibimiento. Aprendí mucho. Y qué orgullo. Me siguieron invitando a pertenecer a la mesa directiva con una vicepresidencia. Primero era de mujeres empresarias y desarrollo social. Después fue mujeres industriales en Cana Sintra. Durante mi gestión he hecho mucho trabajo, principalmente a ayudar. No estoy enfocada en las mujeres nada más, porque si alguien conoce mi trabajo, es para los industriales. Pero dentro de mi gestión hice un grupo bastante nutrido de empresarias. Empresarias que quisieron sumarse a este proyecto y, oye, pues qué bueno, ¿verdad? Bienvenidas. Empezamos con 13, llegamos a formar 250 en el Estado. Y siempre era con la visión, por tu trabajo, por mi trabajo, haremos mejores empleos. Ahorita estoy en la vicepresidencia de Alberto Sánchez. He tenido la fortuna y estoy muy agradecida con los presidentes que me han invitado a estar dentro de su mesa directiva. Y no nada más eso, que depositen en mí la confianza de sumar más mujeres, de ver la manera del cómo poderlas ayudar, no tanto en darles una idea, sino en que desarrollen su potencial. Gano la satisfacción de ver a una mujer, a una familia, desarrollándose, ganando más y teniendo una familia más digna y teniendo mejor educación. Eso gano. Fuera de ahí, aquí no se nos paga nadie. Todos estamos por amor al arte. En el 2011, entré a una organización que se llama TOS Master Internacional. Comencé a competir a nivel nacional y tuve los tres cargos más grandes. ¿Esto qué implicaba? Implicaba viajar todos los fines de semana, ir a capacitar personas en cada estado. Así fue por tres años. Fueron tres años muy desgastantes. Pero yo no veo eso. Yo veo todas las oportunidades que tuve. Y me dijeron, ¿por qué no compites por el internacional? Fue un año muy pesado. Buscando que Baja California se viera favorecido con estos eventos, tuvimos una convención en Rosarito, donde reunimos a más de 500 socios. 500 socios en la Ruta del Vino, en Puerto Nuevo, en los hoteles Tijuana, San Diego. Dejamos una derrama económica bastante suculenta para Baja California. Dije, si me voy a despedir con el último cargo que queda, que se vea beneficiado Baja California. Tengo la convención aquí. El concurso internacional se realiza en la ciudad de Denver, Colorado, donde salgo como la primera mujer en Latinoamérica de llevarme el primer lugar. Nosotros las mujeres hemos demostrado que podemos hacer las cosas, que sabemos trabajar, sabemos que no podemos detenernos. Las empresas estamos sufriendo caídas muy fuertes. No nada más por la pandemia, sino también por las decisiones que el gobierno está tomando. Hay que seguir trabajando, hay que traer recursos, hay que proporcionar certidumbre a los empresarios, para que vean que Mexicali, que Baja California, es un lugar donde se puede invertir. Quiero agradecerte el tiempo que dedicaste para ver este video. Y yo te invito que si tú decides hacer algo, no te detengas. Las personas somos impulsadoras. Y si a ti te impulsa alguien, y si mi vida te sirvió como un ejemplo, tómalo, te invito a que lo tomes, porque algo si te digo, si yo puedo, tú también puedes.